...así como Senciano, Garcilaso, Melgar, equipos sureños que han conquistado y han sido también nuestros equipos también con los que hemos luchado, hemos competido, les hemos ganado también acá y queremos que nuestro querido Huarte en algún momento, ojalá a Cago y Sueca, sí me lo he dicho, a Javier, nuestro equipo está para grandes retos, te reto Javier de que lo podamos lograr, sumando cada granito de arena podamos hacer de esto nuestro equipo reivindicar, acá no estamos hablando de mecenas, de patriarcas ni nada, estamos hablando de un equipo, estamos hablando de, si no confuncionamos, empresarios, funcionarios, Javier, que hasta el más humilde poblador cuneño, podemos ser lo grande de nuestro equipo, lo vamos a reivindicar, yo soy de la franja de Cursa y te reto Javier para que nuestro equipo pueda llegar a la élite profesional. ¡Gracias a todos!